A continuación, Ecuador Agropecuario. Video Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, una costa ecuatoriana. Nos encontramos cubriendo la quinta cumbre mundial del cacao. En esta mañana, en el stand de la empresa Importador Alaska, con cámaras de Juan Javier Castellanos, vamos a conversar con el señor ingeniero agrónomo, Julio César Salvador Franco. Él es ejecutivo de ventas y asesor técnico a nivel de campo. Le damos la bienvenida, señor ingeniero. Gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Quinta cumbre mundial del cacao. Nosotros, como Importador Alaska, estamos ofreciendo un portafolio muy grande. En este caso, de insumos orgánicos. Que el beneficio va a ser altamente productivo para el agricultor cacautero. ¿Por qué? Porque este cacao va a tener otro precio. Ya no es lo mismo. Ingeniero, no podemos desterrar los químicos. Pero si vamos a trabajar con la mayoría, en este caso, de orgánicos, estamos haciendo un bien a la naturaleza y un bien a lo que es producción, en este caso, de fruto. ¿Qué nos puede decir el profesional, el ingeniero agrónomo? Sí, ¿cómo está, doña Yudica? Un gusto tenerla nuevamente acá. Ahora estamos coincidiendo en la cumbre del cacao. Si bien esta quinta edición es nuestra primera participación como empresa. ¿Por qué estamos participando acá? Porque por nuestro trabajo, por nuestra calidad de portafolio, nuestros productos que son muy diferenciados, nos ha permitido ganarnos un espacio importante a nivel de lo que es el productor. Tanto pequeño, mediano y alto productor. Y ha habido satisfacción con respecto a nuestra línea de productos. Entonces, por eso estamos acá participando. Nos ha ido bastante bien en este año. Por ser primera vez, hemos hecho muy buenos contactos. La gente nos identifica, que eso es lo importante que también buscamos nosotros en ese sentido. Sí, efectivamente, nuestro portafolio cada vez va creciendo más. Así es. ¿Por qué? Porque la agricultura va evolucionando, va cambiando. Y la visión que tiene Importador Alaska es tratar de innovar en función a lo que quiere el agricultor. Entonces, si la agricultura nos pide estar un paso adelante, Importador Alaska está tratando de hacer dos, tres pasos mucho más adelante. Tenemos la ventaja que somos importadores, tenemos muy buenos contactos a nivel internacional y siempre tenemos una calidad de proveedores excelente con certificaciones internacionales, tanto a nivel de Europa como Estados Unidos. Entonces, eso nos permite a nosotros brindarle al agricultor, a nuestro querido agricultor, opciones ventajosas de muy alta calidad y con un precio bastante comercial que le va a permitir mejorar lo que es su producción. Entonces, en esa línea hemos incrementado, hemos innovado productos a base de fortificantes que permiten contrarrestar problemas de patógenos a nivel de monilia, fitóctora, tanto en cacao CCD51 de alta producción como el cacao nacional. Obviamente que siempre, como decimos en nuestras charles de capacitaciones que siempre hacemos a nivel de campo con el agricultor, que siempre tratamos de tener una comunicación directa con ellos para ver cuál es la necesidad real y en función de eso nosotros dar una mejor recomendación. Nos ha ido bastante bien en la respuesta. Está a nivel de vivero, en inicio de establecimiento del cultivo, obviamente a cultivos altamente productivos y en renovación de plantaciones, por supuesto. De hecho, estamos con una multinacional hoy por hoy dentro de un programa social. Por obvias razones no puedo decir el nombre, pero está Importador Alaska ahorita aportando con cacao, el mejor cacao a nivel mundial que es el nuestro, el ecuatoriano, con los mejores chocolates a nivel mundial. Algo que es importante destacar. Ustedes son los que dan esa transferencia de tecnología, esa asistencia técnica al pequeñito, mediano y grande agricultor. Pero, ¿cómo mejorar el estándar de vida? ¿Cómo mejorar ese agricultor que tiene su casita y que prácticamente es el que entrega todo el producto? En este caso, al que procesa, al exportador. ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto, mire, aquí la clave es la eficiencia y la disciplina que podamos tener nosotros, tanto como el productor como nosotros también los técnicos. Cuando hablo de eficiencia, el agricultor, cuando uno recorre campo, es lo que nos llena de orgullo ver que el agricultor sí sabe nuestro agricultor. O sea, tanto el cacotero, raro, rocero, de hortícolas, todos conocen eso. Obviamente, a veces no somos muy disciplinados en seguir las recomendaciones o referencias técnicas, pero también con productos que se diferencian versus lo que ellos normalmente utilizan como que puede ofrecer el importador alasca, que son productos mucho más puntuales, más específicos, van a permitir mejorar un poquito más lo que es el desarrollo y su producción, que a la larga le va a permitir mejorar su estándar de vida. Ingeniero, ¿cuál es esa recomendación? Ya para finalizar la entrevista del productor, del pequeño productor. A veces como que les da recelo llegar al técnico y dice ¿y este ingeniero cuánto me va a cobrar? A lo mejor yo creo que no voy a tener dinero para pagar a este ingeniero. Entonces, yo quiero que tengan esta apertura. Que el agricultor conozca de que no van a tener que gastar absolutamente nada, pero quiero que salga de ustedes, de ustedes como profesionales, de ustedes con esa bondad que tienen para trabajar en campo. Sí, por supuesto. Importador alasca, como le digo, su visión y visión es aportar y mejorar lo que es el agroecuatoriano. Nosotros hemos tenido la posibilidad de llegar a los agricultores y es obligación de las empresas como nosotros que al entregar un producto, darle todo el seguimiento post-venta. Claro, eso es importante. Entonces, nosotros en ese aspecto, no es que sea mi empresa, pero me siento orgulloso de que el servicio al cliente nos diferenciamos, así como los productos nos diferenciamos también el servicio muy personalizado de nuestros clientes. Y tratamos de suplir todos los requerimientos y necesidades en función a ese sentido. Y eso no tiene ningún costo adicional. Lo único costo es el agradecimiento al agricultor que nos llena a nosotros de orgullo. Eso nos va a permitir que ellos, incluso más bien ellos, nos han permitido crecer, porque con su voz, sus testimonios nos permite crecer en cada zona. Vamos a un punto, un agricultor satisfecho, lo primero que hace es comentarle a sus compañeros, sus compañeros de la zona ven los resultados, hacemos las actividades, días de campo, más bien invitamos a los compañeros con una pequeña charla que normalmente también lo canalizamos con el distribuidor de cada zona. Importador Alaska tiene distribución a nivel nacional, y usted, doña Judic, conoce muy bien eso ahí, entonces estamos en cualquier punto. Si los compañeros agricultores que nos están viendo en este momento, estoy seguro que dentro de su punto más cercano están nuestros productos, que hablen con su distribuidor, que nos permitan llegar a ellos. Escuché, digale, que Julio Salvador le está haciendo la invitación a ustedes para que puedan hacer algún tipo de actividad con ellos, una capacitación, una charla. Nosotros no queremos venir a imponer técnicas, lo que usted decía. Aquí es complementar y mejorar lo que ya venimos haciendo. Y Importador Alaska tiene esa ventaja, que tiene productos de calidad que van a hacer diferencia, y con la experiencia y el testimonio que ellos nos den, podemos nosotros ir complementando y tomar una mejor ruta para mejorar en sí, globalmente, todo lo que queremos. Tanto como el desarrollo de ellos como agricultores, su producción, nosotros como empresa, y obviamente a nivel de país. Todos ponemos nuestro granito de arena. Muchas gracias, Ingeniero. Gracias. Ecuador Agropecuario, en la sierra ecuatoriana. Estamos en la provincia de Mbabura. Este cantón es Urcuqui, con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, en la finca Arteaga, vamos a conversar con la economista Tatiana Waldraf Cadena. Él es líder de negocios de SEMINIS, esta empresa de semillas de la región andina. Economista, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Gracias a ti. Líder de negocios, el trabajo usual, y al menos con tanta responsabilidad, de la región andina. ¿Qué hacemos? A ver, SEMINIS, para la región andina, trabajamos en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. La oficina principal está en Bogotá, y desde ahí organizamos todas las estrategias y el desarrollo de nuevos productos para llevar a estos cuatro países. Entonces, tenemos equipos en campo de vendedores y de desarrollistas, y tenemos distribuidores en todos los países. En el caso de Ecuador, trabajamos con ecuaquímica para la sierra ecuatoriana, y es por eso que estamos ahí acá. Estamos viendo nuevos materiales, y viendo cómo vamos con el desarrollo del mercado de la sierra. Economista, ¿cómo evaluamos nosotros el trabajo de esta gente que empieza a desarrollar estas semillas, que prácticamente son nuevas para varios agricultores? A ver, nosotros lo que hacemos es que tenemos muchas orígenes para el germoplasma, y lo que hacemos es buscar desde los genetistas cuáles son los materiales que se adaptarían a las condiciones de cada país y a las necesidades del mercado, en cuanto a formato, peso, enfermedades que hay en la zona, etc. Luego, traemos unos sets grandes de semillas, 10, 12 materiales, y los vamos ensayando. Un desarrollo de un material puede demorarse entre 3 años para un tomate y hasta 10 años para una cebolla, por ejemplo, que es más compleja. Entonces, vamos evaluando siempre bajo condiciones locales, porque lo que funciona en otro país y es un éxito en Europa, no necesariamente lo va a hacer acá. Es igual cosa en campo aquí, Economista. Estos son unos suelos, pero en otros sitios son otros suelos y no podemos hacer la misma evaluación que hacemos aquí como hacemos en otro sitio. Así es. Entonces, por eso mismo no evaluamos con un solo agricultor. Evaluamos en 10, 12, 20, 30 fincas diferentes, en diferentes zonas, con diferentes alturas, climas y necesidades. Entonces, de esa manera vemos que sea un material que se adecue a la mayoría del mercado y no solo a un agricultor. Entonces, hacemos muchos ensayos, no solo uno. Cuando hemos logrado ya el ensayo, y hemos trabajado por 2, 3 años, muchas veces 4 años, y el comportamiento de la planta no es que ha sido bueno, es excelente, tenemos el testimonio de este agricultor, del señor Arteaga, que dice que son 2 años que tiene sembrando esto de esta semilla yígido y que la validez de esta semilla es que ha tenido un 70% o más de producción considerando las otras variedades. Y él dice que es altamente rentable para él. ¿Estas recomendaciones de dónde vienen? Nosotros tenemos dentro de nuestros ensayos, que empiezan siendo cualitativos, mirando el fruto, la planta, va avanzando en las etapas hasta llegar a una parte ya productiva, donde evaluamos justamente la parte económica. Lo que nos interesa como empresa es que el agricultor gane más dinero y que su negocio sea rentable, no que pierda. Entonces, en la última etapa, que es en la que estamos con este agricultor, evaluamos efectivamente cuánto produce para el agricultor y cuánto dinero le queda en su bolsillo. Entonces, es así como el señor Arteaga puede decir con certeza que con el material ganó más dinero, porque se hacen evaluaciones de cada una de las cosechas y se calcula cuánto va ganando en cada una de los ciclos. Economista, para sacar una semilla certificada al mercado, los estudios científicos son, como usted lo mencionaba, de tres, cuatro, muchas veces más años. Pero, ¿qué vida útil tiene esta planta y qué tiempo nosotros podemos tener para poder producir? En este caso, con esta semilla, yígido, que viene de ustedes, de la empresa... Seminis. Seminis. ¿Cuál es esta respuesta, economista? ¿Vida útil, quieres decir, en campo de la planta? Sí. Bueno, nosotros tenemos materiales de ciclos largos que llegan, en el caso de tomate, hasta ocho meses. O sea, son ocho meses produciendo, donde tú tienes hasta 48 racimos en algunos casos. Este material que estamos viendo hoy es un material de un ciclo intermedio. Alrededor de seis meses va a estar el señor produciendo tomate. Otra cosa importante es que, una vez lanzamos un material al mercado, la idea es que el material permanezca por varios años. O sea, cinco años, seis años. Y al tiempo que estamos lanzando un material, estamos desarrollando otros que vienen en una etapa posterior. Entonces, el portafolio continuamente se mueve, pero la idea es que le demos una vida de por lo menos cinco años a cada material en el mercado. Economista, con la experiencia que usted tiene, ¿esa recomendación, en este caso, al agricultor, al que está viendo esta entrevista, al que está viendo este programa? Recomendación... Para la siembra de esta semilla. Para la siembra. Bueno, ahí sí, como tú bien dices, economista. Entonces, no puedo dar... Pero con su experiencia que usted conoce. Bueno, acá tenemos a los expertos y lo que hemos visto es que hay que tener mucho cuidado con el uso de nitrógeno, con el uso de materia orgánica que muchos de nuestros agricultores en la región andina usan para preparar sus suelos. A veces el suelo ya tiene gran contenido de nitrógeno y cuando agregamos materia orgánica tenemos más nitrógeno y lo que hace es que la planta crece muchísimo, se alargan los racimos y no necesariamente produces más. Entonces, digamos que en este momento esa es nuestra primera recomendación. Muchas gracias, economista. Gracias a ustedes. Ecuador Agropecuario en la costa ecuatoriana Estamos cubriendo Acuaespo 2017. Esto está organizado por la Cámara Nacional de Acuacultores y nos encontramos en el stand de Fertiza con cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana con el gerente general de Fertiza el señor ingeniero Luis Fernando Hidalgo Cárdenas. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Gerente general de Fertiza. Gerente general de Fertiza. Nosotros decimos Fertiza y asociamos fertilizantes, abonos completos. Pero, ¿qué tenemos para entregar? En este caso al agricultor, al bananero, al papero, al sollero, al maicero. ¿Qué hay en ese abanico que tenemos nosotros de insumos? Gracias. Realmente tenemos toda la solución para los distintos tipos de cultivos. Desde nutrición vegetal, que es para los fertilizantes, nutrientes desde el nitrógeno, el potasio, el sóforo, magnesio, azufre, zinc, con fuentes importadas directamente desde Rusia, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Ucrania, desde algunas también materias primas que son de México, que es donde realmente generamos un valor diferente al agricultor. Hay fuentes de otras industrias de China que no son de la mejor calidad y por eso Fertiza se caracteriza por nutrientes de alta calidad en el cual haya la asimilación del suelo, que es muy importante para evitar un desgaste innecesario de nutrientes en cada uno de los cultivos. También complementamos la solución de la nutrición vegetal con la protección del cultivo, con los herbicidas, con los insecticidas y los fungicidas. Así mismo la fumigación aérea para banano y también para ciclo corto a nivel de helicóptero y las avionetas para banano. Y brindamos también asesoría técnica en campo a más de 350 agricultores mensualmente con las charlas técnicas en base a las parcelas demostrativas que hemos tenido durante el mes o el ciclo en el cual llevamos a cabo ese desarrollo. También en cada una de las localidades del Ecuador, que tenemos más de 50 locales, también brindamos asesoría a cada una de las agricultores que se acercan a nuestros almacenes. Ingeniero, usualmente, ustedes hacían estas mezclas de los fertilizantes. Las que seguimos haciendo. Ya, siguen a 100, pero ¿cómo hacemos para comprobar si esto me funcionó o no? ¿Tenemos parcelas demostrativas? Por supuesto, hacemos parcelas demostrativas en cada una de las zonas o si quiere el cliente lo podemos hacer. Asimismo, damos el balance completo en el saco del fertilizante, pudiendo corroborar esos análisis laboratorio, con lo cual nosotros el peso y el nutriente completo se lo brindamos al agricultor. Es nuestra garantía como ofertiza. En el mercado siempre van a encontrar muchas opciones, pero es importante que el agricultor, y se les digo con toda confianza y por la experiencia de la empresa, asegúrense del nutriente que contiene cada fórmula. Es importante asimilar, que el suelo asimile dentro de la plantación lo que realmente están pagando. No necesariamente lo que uno compra, lo que uno coloca en el suelo, por razones laborales y, sobre todo, por razones de calidad. Fertiza lo que sí puede garantizar es crear ese valor diferenciado al cliente con productos de alta calidad. Nuestros productos son garantizados. Ingeniero, siempre Fertiza se ha caracterizado por esto, pero muchas veces, aunque no, ahora ya la agricultor ya está concientizado que fertilizar no es solamente urea, sino que hay que hacer el análisis del suelo y de acuerdo a eso ver qué me falta y qué tengo de más, qué es lo que tengo que hacer, cómo corregir un suelo. Estamos en capacidad, a través de los laboratorios que tenemos en Fertiza, como para poder guiar a este agricultor y decir, esto nomás tiene que comprar, más no esto, para que él no bote su plata. Sí, nosotros tenemos laboratorios calificados, con el ánimo, así como la salud humana. Ustedes cuando se sienten mal o tienen una enfermedad, van a laboratorios, hacen una prueba, le emiten el documento y nosotros como asesores, o en este caso doctores de la agricultura, recomendamos lo que realmente necesitan y aseguramos esa calidad dentro de la plantación. Bajo un balance nutricional efectivo, no necesariamente vender un nitrógeno como una urea o un nitrato es lo más efectivo. Todo depende de lo que realmente requiera la plantación o el ser humano como nosotros. Nosotros, nosotros como doctores agropecuarios, recomendamos lo que realmente el suelo y la plantación necesita, ya sea nutricionalmente como para protegerla de cualquier plaga. Ingeniero, Fertiza siempre se ha ganado su estatus, Fertiza siempre ha estado presente, pero hablemos un poquito de acuacultura. A mí me coge como nueva, porque son muchos años que no he hecho acuacultura, pero yo quisiera cerrar esta entrevista con lo que estamos ofreciendo, en este caso a los acuacultores. Sí, como acuacultura hemos venido desarrollando por nuestro liderazgo en fertilizantes, desde más de 50 años como líderes del Ecuador en fertilizantes, mucho camino en las camaroneras por la nutrición de nuestra marca Fertiaqua. Y nos hemos visto en la oportunidad de meternos también, con parte de la solución, con los balanceados, justamente para elevar los rendimientos de las camaroneras para productos exportables, mayor gramaje, mayor peso y mayor población en las piscinas del sector. Si estamos entregando balanceados, ¿este balanceado tiene que ser de acuerdo a la edad, en este caso del camarón, de la larva? Claro, hay balanceados de inicio, que es cuando el arranque de la piscina, hay balanceados de desarrollo, todo depende de la edad del cultivo. ¿Hay esa asistencia técnica de parte de los ingenieros acuacultores? Por supuesto, tenemos un equipo técnico altamente calificado, en el cual con su cronograma de trabajo, pueden dar asesoría técnica en todas las piscinas de las provincias del Guayas, Manamí y Esmeraldas. Con nuestro alagro estratégico Cargill, que es una empresa estadounidense, en la cual estamos comercializando sus productos como parte de nuestra solución de Fertiza. ¿Estos balanceados son para engorde? Son para inicio y para engorde también. Tenemos para todo tipo de etapas del cultivo. Y van a salir nuevos productos que en su momento transmitiremos al mercado de una manera oportuna. El mensaje en este caso, al agricultor, al acuacultor, a la persona que está vinculada con ustedes, y a lo mejor a la persona que todavía no conoce, que Fertiza también se dedica a la acuacultura. Que invierta en el país, que nosotros somos un país agrícola, el Ecuador tiene mucho por desarrollarse. Ustedes conocen el sector petrolero, cayó por los precios mundiales, y el banano, el camarón, las flores, el cacao, son productos de exportación, son las principales divisas de nuestro país. Entonces, estamos en un país agropecuario. Y lo que estamos en este sector, creo que estamos en la industria adecuada, para seguir desarrollando como país, con todos nuestros empleados, con todos los colaboradores, y los millones de plazas de trabajo que brinda este Ecuador, a través de la industria del acuacultor. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana, nos encontramos cubriendo la Feria Ganadera del Litoral y Galapagos. En esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos, nos encontramos en el stand de Don Estuardo Quirola Lojas. Y vamos a conversar con el mayordomo de la Hacienda La Paz. Se trata del señor Jorge Vázquez Cabezas. Don Jorge, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Cómo es el manejo de Porfirio? Porque solamente de verlo nos da ganas de retirarnos. Pero este Porfirio está muy allegado a Jorge. ¿Cómo hacemos de ese acercamiento, Jorge? El manejo de Porfirio es un manejo muy adecuado sobre la doma contra uno. O sea, ¿en qué? No demostrarle miedo, no demostrarle debilidad. Todo poner el frente adelante, alzarle la cabeza adecuada donde se debe, para que el toro camine como se debe y como le gustan los jueces. Y ahí, como conversamos del tema de Porfirio, el tema de Porfirio es un toro muy adecuado, adomado a establo y potrero. Muy allegado a mí, a todos mis compañeros. Un toro muy manso, un toro de tema reproductivo, que se balancea muy bien en su etapa de lo que es monta, en los animales de la hacienda. Y así mismo, el toro es muy manso, muy adecuado y todo, organizado en Háquima y todo. Y lo sacamos a las ferias y todo, y pasea muy bien, se balancea muy bien, hacemos tomas de fotografía con toda la gente del público y siempre lo ha ido muy bien. Pero Jorge, yo vemos que hay un acercamiento más hacia su persona, porque parece que ustedes son los que están el día a día con ellos. O sea, él tiene un acercamiento más a mí, acercamiento a mí, porque yo no le demuestro nada de miedo. O sea, por el tamaño que es, mucha gente de mis compañeros, muchos compañeros míos, le tienen un poquito de temor porque lo ven grande y el robusto que es él y la cantidad de libras que él pesa, que son 2.500 libras, eso le da mucho temor a las personas. Yo como no le demuestro temor, por eso él es apegado a mí. Pero tenemos las Mr. Quirola, los toritos. Yo quiero que también, Jorge, usted me hable de estos animalitos. Tenemos unos toros pequeños, por decir, como el 171, un toro que fue campeón reservado en la Feria de Santo Domingo. Es un muy buen animal, que lo maneja uno de mis compañeros y se para muy bien en las pistas. ¿Qué tenemos? ¿Cómo es el trabajo para que él no tenga ese miedo? El trabajo es que, desde que salga de la finca, siempre la gente va preparada, siempre cuando lo para, estarlo sobando, estarlo acariciando, para que él se mantenga firme y los huesos los califiquen como se debe. Ahora, Jorge, ¿quién le da el alimento al animal? ¿Son ustedes mismos? El alimento lo damos nosotros mismos en la finca, de las tres veces al día, correctamente. Ahora, ¿el manejo cuando ellos están estabulados, cómo es? El manejo de ellos, cuando están estabulados, se los baña todos los días, se los camina, se les da un paseo para que se adapten a lo que es el clima y el campo. Ahora, ¿qué más hacen ustedes con estos animales en el día? En el día también les sabemos hacer arreglos de casco, arreglos de cacho, de todo eso, y alimentación y caminata. ¿Cómo ven ustedes el manejo, en este caso, de Estefano Landuche? No, el manejo de mi jefe, Estefano Landuche, que lo considero muy bien, lo conozco hace muchos años, es un manejo muy bien y él siempre ha realizado muy bien en reproducción del tema Brahman, en administraciones de hacienda, ha llegado a todo el mundo, es un hombre que sabe. Yo tengo tiempo trabajando con él y a la cuenta me estoy criando con él, tenemos mucha confianza con él, él tiene confianza con nosotros, y por eso estamos adelante con él. ¿Y en tratándose de la jefa, de doña Jenny? En tratándose de la jefa, es un genio, es un cambio totalmente, incluso con los cinco jefes que yo he trabajado, con la jefa, es un cambio totalmente, ella siempre le vaya bien o le vaya mal, siempre es agradecida y siempre le gusta salir adelante, capacita a la gente, cuando hay alguna reunión, siempre habla por la gente, siempre asiativa a la gente, y siempre es así, la jefa. Jorge, ¿cuál es el mensaje de este mayordomo, que día a día está con estos animales que en realidad merecen respeto? ¿Qué puede aconsejar Jorge? Yo aconsejo a todos mis compañeros y a todo el público presente, que para manejar estos animales siempre tiene que haber comprensión y un grupo de trabajo en equipo, en todas las haciendas que se quiere manejar unos excelentes animales. Muchas gracias Jorge, gracias a mí. En la noche buena, todas las flores del campo cobraban vida y podían ir hasta el pesebre para ver al niño recién nacido. En el tiempo de invierno, las flores dormían con sus cabecitas hundidas en la tierra y sólo se despertaban al canto de los gallos. Sin embargo, en la noche buena, no cantaban los gallos, sino los ángeles. Por eso, tan pronto los escucharon, las florecitas desprendieron sus raícitas de la tierra, se envolvieron en los verdes abriguitos de sus hojas y caminaron hacia Belén. Los que hacemos Ecuador Agropecuario deseamos una feliz Navidad y próspero año a todos los agricultores y ganaderos de mi país. Vídeo Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario con el auspicio de Ecuador Agropecuario 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 Ecuador Agropecuario